A frekeando, vamos a retomar el titulón, la aventuraza, el juegón, que es Stone Shard Y bueno, ya sabéis que este juego está en su fase beta Y han retocado, para mi sorpresa han retocado, han sacado un nuevo parche Y me he metido, me he metido a jugar el prólogo, a ver que cambios había Y solo con el prólogo ya he flipado en colores, vale, solo con el prólogo Para empezar, cambio tocho, importante Ahora hay idioma oficial español en el juego, ya no hay que parchearlo por tu cuenta ni pollas Y han metido un montón de ramas de habilidades nuevas, nuevos animales para cazar Es que han tocado todo, han tocado absolutamente todo Y además ahora hay un puto boss que es un troll enorme Eso sí, a ti se te ve como si estuvieses bendecido Sí, lo sé, sí, es que soy así, soy Jesus, ¿entiendes? Así me llaman últimamente por el chat Bueno, fuera de tonterías Os he dado las noticias buenas Y bueno, también hay noticias buenas y noticias malas Aunque no sé, yo voy a intentar ser positivo en todo ¿Cuáles son las malas? Han hecho rollback, ¿vale? Es decir, todo lo que habíamos hecho en el juego se ha ido a la mierda Pero, como por así decir, ya habíamos estrujado la beta Y habíamos visto a la perfección cómo funcionaba el mago de fuego Pues en esta ocasión voy a coger otro personaje Y me voy a coger el paladín, por así llamarlo, que le tenía muchas ganas Y nada, gente, le vamos a meter chichita a esto Por cierto, ahora hay auto guardado O sea, ojo, es que he flipado, ¿vale? Vamos a pasar del prólogo, vamos a la aventura Y esto es como siempre, ¿no? En Osbrook, una semana después Tengo el fragmento, lo han traducido como fragmento, no hombre, no Me lo traduces como stoneshard o si no como cacho piedra Pero fragmento, ¿qué mierda es esa? He de decir que la traducción está un poquito así, ¿eh? Un poquito así Por cierto, para los que lo estáis viendo, resubido a YouTube Estamos jugando en directo en Twitch Como todas las tardes en el canal Frigueando en Twitch A partir de las 5 Yo lo sigo diciendo por si os queréis pasar, ¿eh? Ahí queda En realidad sería fragmento, sí Ya lo dije en YouTube Pues no No me gusta mi fragmento A mí me gusta Cacho piedra O stoneshard Vale Bueno, esto No ha cambiado Siguen sin dejarnos Hacernos el... El este Y esta es la que quiero yo probar, gente Dama caballera Vale, tiene... Fijaos, es que está todo en español Es que esto es un puto lujo En realidad sería fragmento... Ah, vale Ya te he leído Afinada a espadas Mazas Mandobles Escudo Maestría de combate Ah, pues Sacador, a ver Maestría de combate Fuerza, fuerza Vale, pero esto es más cuerpo a cuerpo Ojo agudo Promesa de la hazaña Por cada enemigo dentro de tu rango de visión Recibe 7,5 de reducción de enfriamientos Menos 7,5 de costo de energía de las capacidades Y menos 4% De daño recibido Espadas Mazas Vamos a ver que dice la historia de Arna La dama caballera Vamos a coger esta, eh Vamos a coger la dama caballera Pocos linajes nobles de Aldor Tienen una historia tan impresionante Como la casa de Der Birne Por ley El título de caballero Solo puede ser heredado por un hombre Por lo que uno puede imaginar La decepción del padre de Arna Cuando después de años de intentos Su tan esperado heredero Resultó ser una niña Para salvar su casa El padre de Arna Invocó una costumbre ancestral De las planicies del norte Arna sería criada como un varón Toda su niñez y su juventud Se dedicaron al entrenamiento riguroso Y durante este tiempo Sirvió como paje a la familia noble Cuando llegó a la edad adulta Arna fue nombrada caballera Compitiendo en varios torneos Consiguió ganarse la reputación De una guerrera habilidosa Por desgracia Arna nunca consiguió Perfeccionar el arte De la nobleza aldoriana La conspiración y la política Poco después de la muerte de su padre Arna perdió su feudo Su título y su herencia La casa Der Birne Dejó de existir Estremecida Arna se juró a sí misma Redimirse con una hazaña heroica Y se embarcó en un viaje interminable Por las tierras de Aldor Joder como mola La puta historia de esta tía A las buenas tardes Yume Bueno paladín Dama caballera Yo no sé si esto es pala o no ¿Es eso así? Interesante En todos modos Enough pleasure So here's the deal I can't walk to Brynn With my leg like this So unless you plan to carry me We need a cart We need horses We are in luck though While you were away I had a talk with the village elder We came to an agreement We'll fulfill three contracts for them And they'll give us a cart And two horses Vale Don't worry about the contracts It's nothing special I don't think you need my advice On how to deal with the undead And brigands The elder will give you the details You should go to him right away No time to Ah I almost forgot Here's a map of the area You can also ask the innkeeper About local events He is a talkative kind I'm sure he'll answer any of your questions Off you go then Ok Ok Pues Esto en principio Es todo igual ¿No? Parece Les puedo robar en su puta cara ¿No? Sistema de guardado Para guardar la partida Necesitas alquilar una habitación Una posada Y dormir Cualquier cantidad de horas También podrás guardar la partida En campamentos libres de enemigos Salir del juego No guarda tu progreso En principio Si mueres Podrás continuar tu partida Desde el último guardado En el modo realista Por otro lado Morir significa la pérdida irrevisible De todo tu progreso Vale El modo realista Es el permadez O sea No sé por qué lo han traducido así Si es mecánica de paladín Vale Sí, sí Sí tiene pinta Sí ¿Gustas una jarra de cerveza Bien espumosa que vendes? Quiero alquilar un aposento Tengo algunas preguntas ¿Ocurre algo interesante en estas tierras? ¿Y quién crees que ganará Cuando se termine la tregua? De verdad Espero que no volvamos a acabar Bajo la bota de algún señor noble Hemos estado viviendo Bajo la protección del magisterio Este último año Y hay que decirlo Casi no molestan Espero que Si las huestes quieren Nada de esto cambie Me da la impresión De que está un poquito traducido Un poco así, ¿no? Gente O sea No sé Tengo algunas preguntas Hola, hola Berren me habló de ti ¿Quieres otra pinta? ¿En qué puedo servirte? Necesito hablar con el anciano Cuéntame sobre el pueblo ¿Qué está pasando en la zona? ¿Cómo se llama la taberna? La taberna se llama el jabalí negro No encontrarás mejor lugar que este por aquí Este cuchitril en Manshire Al que llaman taberna No es más que una copia barata Este negocio Fue de mi abuelo Y antes que él Mi bisabuelo Y el resto ya te lo imaginas Mi esposa y yo Lo mantenemos hace 15 años Más o menos Que no es poco El jabalí negro ¿Por qué? Es así que es una historia extensa Hace un siglo Había un jabalí salvaje Rondando por esta zona Y acechando al pueblo Era una bestia feroz La gente sospechaba Que no se trataba de un jabalí Sino de un espíritu maligno Vestido como cerdo El soberano de esta tierra Bueno, el soberano de estas tierras Perdón De aquel entonces Era un poco cobarde Y casi detuvo la cacería Por la presencia del jabalí Se quedó sin hacer nada Por una o dos semanas ¿Pero qué es la vida sin la caza? Se decidió ofrecer una recompensa Para quien mate al jabalí Muchos corrieron a los bosques La mitad de ellos volvió sin éxito Y los demás fueron mutilados por la bestia Bestia que, por supuesto No se compararía con mi tatarabuelo Era un arquero muy habilidoso Eso estaba claro Salió a buscar al jabalí Y lo mató con una sola flecha Le dio justo en el ojo Y el monstruo se desplomó allí mismo El soberano le otorgó personalmente El título de guardabosques Por su proeza de heroísmo Se volvió muy codiciado entre las jovencitas Mi tatarabuelo Un hombre inteligente Se casó con la hija del molinero Y abrió esta taberna con su dote Hizo colgar la cabeza del jabalí Sobre su chimenea Solíamos recibir a varias personas De aldeas cercanas Que venían solo para echar un vistazo a la bestia Sin embargo, hace años Un canalla nos la robó Lo busqué por todos lados Pero al maldito se lo tragó la tierra Joder, estoy espesa Estoy espesa Bueno Vamos a adquirir una habitación Por una semana Que disfrutes tu estadía No te preocupes por tus cosas Puedes dejarlas en el cofre Junto a la gama Te aseguro que tus cosas estarán seguras allí Vale Y a ver un momentito Fuerza Agilidad Percepción Es que tú fíjate Fuerza La fuerza Influencia Tu destreza De combate Principales Afecta al daño Cuerpo a cuerpo La eficacia De los golpes críticos El chance De bloqueo El poder De bloqueo El daño Que gustazo Tío Que esté todo en español La agilidad Influencia Tu sutileza En combate Afecta al chance De esquivar La chance De contraatacar Es que está como mal escrito La chance De golpe crítico La chance De golpe débil Que es eso Golpe débil Amigo Percepción Afecta al daño A distancia La precisión La chance De golpe crítico El sigilo La visión Y te da rango Extra Pero es que Me parece un poco Extraño Mira Tenemos habilidad De espadas Y de mazas ¿Eh? Uf Pues no sé Qué decir Y de mandobles Tío Tenemos Ah Es que tenemos Dos puntos Y de escudos Loco Maestría de combate Tío Es que estas son nuevas La maestría de combate Y el atletismo Chance es oportunidad Probabilidad Si hombre Ya Ya lo sé Ya lo sé Pero Pero De toda la vida En los juegos de Los RPGs En los juegos de rol Se pone Probabilidad No se pone chance Tío ¿Sabes? Vale Pues entiendo Que va a ser De combate Completamente Este personaje O sea Tomar la iniciativa Habilidad activa Tipo de objetivo Objeto Rango 1 Costo de energía 10 Asesta un golpe Si es exitoso Activa Iniciativa tomada Durante 5 segundos Y que es iniciativa tomada Tío Más 5 de precisión El objetivo Recibe pérdida de iniciativa Durante 5 turnos Hostias Hostias Puede ser interesante Así que nos la vamos a pillar Mmm O sea Tenemos que ir Vale Nos vamos a tener que poner escudo Y ahora dudo A ver Es que espadas Me molaría probarlas Pero es que mandoble Tío Lo que pasa En mandoble Es a dos manos No vamos Ve a por mandoble Y mazas Es que Chavales Es que nos tenemos Que poner escudo Ya sabéis Como es este juego De hijo de puta Voto por cachopiedra No te había leído Ahí Es que Me lo vas a comparar A ver Mazas No te digo que no Mazas Mazas me interesa Pero Está traducido Como el español De latinoamérica Puede ser Si Ahora que lo dices Es verdad Por lo de chance Y tal Es verdad Puede ser Si Que esté en español Latino traducido Pues mira Esa suerte Que tenéis Los españoles Latinos Españoles Latinos Lo que acabo de decir Es para colgarme Los huevos Loco No hay color Mazas y escudo Pues me voy a pillar Mazas A ver A ver Asesta un golpe Que quema El 18% De la energía Del objetivo Y tiene un 52% De probabilidad De empujarlo Si el primer golpe Consigue empujar Al enemigo El atacante Avanza Y asesta Otro golpe Con un menos 70% De daño Y un más 42% De atontar Si no consigue Empujar al enemigo El enfriamiento Se reduce Un 80% Con un menos 70% De daño En segundo golpe Uff No sé si me mola Mucho esto A ver Las espadas Gente Realiza un ataque Que golpea Tres casillas Cercanas Inflinge Más 12 De daño Con un 27% De chance De sangrar Otorga un 10% De chance De contraatacar Durante 4 turnos Por cada enemigo Golpeado Hola O sea Hola Y esta es una pasiva La durabilidad De las espadas Se deteriora Un 50% Más lento Si la durabilidad De la espada Equipada Es 75% O más Se otorga Más 10% De daño De arma Hola Gente Está clarísimo ¿No? ¿Qué decís? Venga Vosotros elegís Mazas O espadas Pero vamos Yo veo Más 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 Tocho La espada Espadas Espadas Dice Treyhard Mods También Treyhard Hijo de puta Soy Mazas Dice Ringhardt Necesitamos Alguien aquí Que nos haga un Desempate Venga Venga Mojarse Aunque espada Y escudo Te hace más ágil Es que Está clarísimo Loco Pero no más ágil Es que tú Fíjate La espada Tío Es que Golpea En área ¿Sabes? Espada Espada Pues lo sentimos Mucho Ringhardt Pero Pero la decisión Está tomada Espada A ver Que tenemos Por aquí Por cierto Fíjate Mira Y encima Si es que Encima Empezamos Con espadas Eh Que guapa La armadura Loco Que guapo Vale Tenemos Ganzúas Tenemos Bálsamo Curativo Tenemos Agua A ver El mapa El mapa Es igual Tío O sea El mapa No ha cambiado El mapa No ha cambiado Una mierda Hostia Todo es de peligro Alto Ojo Cuidado Ojo Ya te arrepentirás Bueno Si tú lo dices ¿Qué tenemos por aquí? No tenemos Mucho más Vale Vamos a subir En el piso arriba A ver Que más Podemos Robar Vale Está en nuestra Habitación Veamos Si tenemos Algo En el baúl No tenemos Nada Por el momento Vamos a pillar La manzana Vamos a subir Arriba O sea Ya sabéis Todo lo que Todo Ya sabéis Como se juega Esto Ya Bueno Habrá gente Que no Es un roguelike Con una dificultad Yo no diría Que tiene una dificultad Muy elevada El juego Diría Que es un poco Yoputar Es un poco Un juego Que te Que te vacila Por así decir Vale En plan Y es un juego Que te castiga Mucho las cagadas Muchísimo Entonces Bueno Hay que estar Al loro Y aprovechar Absolutamente Todo Así que Todo lo que Puedas robar Y vender Aunque te cueste Una puta moneda Guarra de oro Ya interesa Vale Pues de momento El pueblo O sea No ha cambiado Una mierda Esto Las cosas Como son Uh El vendedor De aquí No está Loco El vendedor De aquí No está Gente Vamos a venderle Toda la roña Al herrero Y yo creo Que vamos a A ver ¿Cuánto me cuesta Reparar mi armadura Colega? 632 ¿De que Donde van? ¿Qué os acabo De decir? ¿El juego Te vacila O no te vacila? Me cago En la puta Gente 632 Lo que te Pero si acabamos De empezar El juego Tío Si no tenemos Nada No es broma Es una buena combinación La que has hecho Que si hombre Ya lo verás Tío Que estas armas Están bien Bueno Pues entonces Ah Calla Calla Podemos ir a hablar Con el elder Pero De momento No Tío Vamos a Vamos a saquear Un poquito Esta zona Puedo ayudarte Que te caes Vamos a saquear Un poquito Esto ¿Por qué? Pues porque queremos Queremos Enriquecernos Vale Esto era Ay que no tenemos hueco Para el arco Tío En serio Me lo estas diciendo Como no vamos a tener hueco Ya Loco A la leche Vale Pues ya tenemos arco Ya tenemos arco No quiero Spoilearos mucho Enriquecete Si hombre Nos ha jodido Ya ves chaval No quiero spoilear En exceso Pero ya os digo Que Que me he metido En el prólogo Para probar un poquito Y Y el prólogo El prólogo Me ha dejado Flipando Han cambiado Han cambiado Bastante cosas Del juego Gente Bastantes Que vamos a hacer Vamos a Vamos a farmear Un poquito Antes de coger Misiones Ni nada Vale Vamos a venderle Toda esta mierda Mira Esto es un espadote No Mandoble Y esta espada Que Es un Poquito Mejor Que la nuestra No que polla La nuestra Mejor No Nada Nada Vamos a ir Con lo que tenemos Y a ver Está aquí Osbrook Vamos para arriba Mismo O vamos para abajo Vamos para abajo A ver que nos podemos Encontrar A ver que nos podemos Encontrar Asesta un golpe Si es exitoso Activa iniciativa Tomada Durante 5 turnos Espera un momento Que acabo de Ah vale Es el Ok Y ojo eh Ojo porque Tenemos el ataque Este embarrido Están igualadas Como están igualadas A que te refieres Vamos a ver Que nos encontramos Por aquí Esto no ha cambiado Nada Han metido Nuevos animales Y todo eh Gente Yo es que también No me he querido Spoilear mucho Entonces He leído Lo justito Lo justito De las notas Del parche Las espadas Que estabas viendo Que estaban igualadas Dices Ya están aquí Nuestros amigos Los lobos Vale Nos vamos Nos vamos Hola leche ¿Lo habéis visto Lo que ha hecho ahí? Vamos Nos va a matar eh Nos mata este tío Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos No 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 ¿Qué estás haciendo? Hostias chaval Hostias gente Está duro Está duro eh Está durito gente Eh Que guapo Se le oye respirar Tío ¿Lo oís? Qué guapo Loco Carne fibrosa Vamos a ir al pueblo Vamos a ir al pueblo Para eh Cocinar esta carne Vamos a descansar Aquí Vale Vale Se está estabilizando Eh Palizote Que me han metido En un moment eh Palizote Que me han metido En un moment Chaval Tenemos un brazo Roto Además Es que es una putada Porque no tenemos Tablilla Para curarnos Vamos a volver En un momento Palizote Me han metido Pero también Hemos aguantado eh Yo solo oigo Palpitaciones Pues se oían Palpitaciones Y se la oía respirar Tío Se la oía respirar Ahí entrecortada Si si Te han dado pal pelo Ya ves Ya ves tío Vamos a meternos En la casa mismo Del peretero Yo creo Vale Vamos a ver Ahora que lo tenemos Cocinado Moral Inmunidad Resistencia al hambre Moral Inmunidad Me baja la moral Comer esto ¿Por qué? Tío El hambre es la mejor especia Hay cosas peores Uf Llevamos aquí unos clavos Que le vamos a vender A nuestro amigo El herrero Y vamos a comprar Un par de tablillas Yo creo Oye pues los lobos Tío Se lo han flipado Un poco ¿No? O sea Los he visto Mucho más vastos Que antes Tío Me va a mí la impresión ¿Eh? Ah No podemos comprar Tablillas ¡Ja! Que no está el colega Nos vende las tablillas ¿Sabes? Pero tío O sea Y descansando Lo que pasa Que Pasa más Sobre lento El tiempo ¿No? Uf Es que tendrá Hambre y de todo Pues nos vamos a comer Una de estas Tío Y si me baja La moral Que me baje ¿Esto qué? ¿Qué nos hace Al brazo? Herida leve En la mano Ah Herida leve Chance de contraatacar Límite de dolor Chance de golpe débil Precisión La herida está estabilizada Y ya No generará dolor Pues tengo dolor ¿Eh? O sea que Vale guay Vale 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 Estamos ¿Eh? Oye Pero que mierda Es esta loco Que poquísimo Que rellena el hambre Esta mierda Porque debe estar malo Si Pues se está haciendo de noche Vamos a ir con el arquito Venga a ver si conseguimos Unas pieles Joder Pero no me lo creo Loco Enemigos Dicen Es que si hay enemigos Me cago en la puta Loco Eh Tú eres tanto Vámonos de aquí Vámonos de aquí He dicho A la leche Chaval A la leche Tío Como meten Habrán cambiado Habrán cambiado Los tipos de carne En el Stonesar Si digo yo que si Tío Todo esto tiene pinta Así Pero has visto eso Chaval Como revientan O la leche Loco Que antes nos reventaban Así Ni de puta Coña Tío ¿Dónde van Loco? Se lo han flipado Un poco En serio Lo digo O sea Hola O sea Me da la impresión De que ha aumentado La dificultad Un cojón Tío Que ya era difícil De por sí El puto juego Dan miedito Joder Que si dan miedito Loco Pero si es que No se puede hacer nada Buenas tardes Daryl ¿Qué tal estás? A la leche Chaval Me ha dejado Flipando Mierda Mierda No se ha enterado No se ha enterado A ver si Si le calzamos una No le vemos ¿O qué? Vale Aquí nos ve No me importa Si viene el solo Toma Mierda Se supone Que con esto Vale Guay Joder No nos sueltan pieles Tío Nos vamos Nos vamos Mierda Joder Loco Es que les han metido El ataque este Ahora Tío De El dash Este que hacen Y es que Tío Es que es una Jodienda Eso Oye Una seta Real Chin 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 Ya está Daryl Con 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 su Chin 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 Esto fuera De aquí No queremos Mierda Anda Fíjate lo que nos Tienen aquí Carne Grasa Esto es nuevo Gente O la leche Puede causar Envenenamiento O vómitos Se pudrirá En dos días Ala Esto es nuevo Oye Tío Como ha cambiado La peli Aquí Oye Y ahora Podemos Cargar Partida Podemos Registro Que es esto Ah vale Que vemos Como Como el historial De lo que vamos Haciendo Eh Joder Es que quiero Use on pass Sin pass Si el velleño Puede que Que te quite El dolor Pues ya lo has visto Lo que hacía Era intoxicarnos Así que Use on pass Dice Daryl Pues No sé a que te refieres Lo siento Mucho Eh Mira un lobete Vamos a cazar Ese lobete No me deja Vale Venga en serio Tío Ah vale Joder Va a cambiar de arma Tío Porque Si se va a poner El Míralo El dash Ese de mierda Que tienen ahora Bueno Bueno Nos estaba poniendo Finos Vamos a descansar Vamos a descansar Aquí Lo estoy viendo Complicado De cojones Eres Sin pass Friqueando Vale Vale Daryl Es que no No entiendo A qué te refieres No sé Qué es eso Simpático Dices Es que el veleño Se usa Se usaba Para quitar el dolor Pero era una planta Bastante tóxica Sobre todo Si te pasabas Con la dosis Creo que quiere decir Simpático Simpático Está todo el mundo Simpático Daryl Como mola Loco Jugar el directo Te lo digo La madre me parió Pues Está Jodido El tema Farmeo Ahora mismo Me lo parece A mi gente O sea Solo Hasta luego Un puto oso Nos ha salido En la cara Menos mal Que no nos ha seguido Gente A la leche Micro infarto Te lo juro Por mi madre Tío Pero tronco Que solo hay lobos Tío Me cago en la puta En serio A ver Eh ¿Qué hacen? ¿Dónde van? No Vale No 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 Vámonos 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 de aquí Vámonos Vamos Vámonos Vale Bien Vale Eh Vamos a Joder Vamos a robar un poco Por aquí Por el pueblo ¿No? Básicamente Hola Vale A ver Eh Lo hemos cocinado Tú fíjate Loco Hambre Menos 40 Chaval La mierda Esta ¿Sabes? Puf Es tocho Eh A ver ¿Qué tienes por aquí? Que te lo robo ¿Qué tienes? Mira un peine Venga Me lo llevo Tomar por culo Huye El oso Huye Si no No Joder Por la noche En el juego Está más negro Que el soba Con un grillo ¿Se ve muy oscuro ¿O qué? Si Si se ve Oscuro Eh Si tío O sea Yo lo veo oscuro Eh De por si A ver Me imagino A ver Un momento Pantalla Completa Calidad De efectos Alta Si Eh Pues no tiene pinta Esto de que Podamos No tiene pinta De que Podamos Tocar Si Mucho Si Está oscuro Si Bastante A ver Dejadme Joder Si tío Se En Debe ser Por Por el Por el Procesamiento ¿Me entendéis Lo que Lo que Quiero Decir Eh Joder Pues es que No sé Cómo podría A ver En el OBS Gente Si puedo Lo que pasa Que es que Si toco Mucho Lo que Es Eh ¿Cómo decirlo? Espera un segundito Eh Un segundito Gente Mejora algo Se ve lo suficiente No toques Nada O te puedes Cargar la Configuración Del juego No Del juego No Eh Lo que Quiero Hacer Es No Pues Ahora mismo No se ve Mucho Mejor No Es que No tengo No tengo Ninguna opción Aquí a la mano Para De todas formas De todas formas Es que es así Es que Hacedme caso No tengo Ahora mismo Ninguna opción Gente En el OBS Para Y en la taberna Por ejemplo ¿Qué tal? Se ve Guay ¿Se ve igualmente Muy oscuro ¿O qué? Se ve guay Vale Pues Lo vamos a dejar En principio Como lo estáis viendo Claro Es que A ver Yo también Lo veo Oscuro ¿Me entendéis? Si es verdad Que lo veo Aquí en O sea Lo veo Directamente En la página De Twitch Y se ve Creo Que demasiado Oscuro ¿Vale? Pero Pero Es que Es que Es que Que os digo Gente A ver Vamos a comernos Esto Oye Igual Tío Me da la sensación Que tanto la comida Como la bebida Se va muy rápido ¿No? O sea Como que consume Muchísimo Tío Vamos a rellenar Aquí La cantimplora Déjalo Que será el efecto Noche Del juego Yo creo Que sí Tío Yo creo Que es que De noche Se ve así Se ve oscuro Y se acabó O sea A ver que nos dice Este gilipollas ¿Y tú quién demonios eres? Ah Más mercenarios Ya no me sorprende Y además Una mujer Que las huestes Se apeaden de nosotros ¿Tienes algún problema Conmigo? Cuando las mujeres Toman las armas Y fingen saber usarlas Solo puede significar Una cosa Que se acerca El fin de los tiempos Un buen juego Enseñándonos Valores Muy buenos Pero ¿Quién soy yo Para quejarme? Soy un viejo cualquiera Que no merece Ni una pizca de respeto ¿Verdad? Puede ser Puede ser Con esta mierda De comportamiento Amigo Bueno Espero que consigas Vivir un poco más Que nuestro último héroe La verdad Que no ¿Qué quieres de mí? ¿Podría haber Tu puta mercancía My frame? Bien Pues esto Te lo metes Por el Ohio Que nos vende Este señor Nos vende unos guantes Vamos a coger Los guantes Tochos Vamos a coger Los guantes Guapos Gente Yo creo Chance de golpe Débil Más uno Resistencia A la escarcha A golpes Cortantes Perforantes Aplastantes Y desgarradores Y desgarradores Venga A tope Gastando los dineros A la mierda Toma Te vendo una jarra de estas Y un peine Venga Muchas gracias Hasta luego Vamos a seguir Vamos a seguir Farmeando Vamos a ver Vamos a ver si de día Encontramos Encontramos más animalitos Más piezas Me tocan un poquito Los cojones Tío El Darme un segundito Es que Quiero pensar O bandidos Si bandidos También No lo dudes Claro Pa 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 Ajuste A ver Un momento Es que En principio Gente A través Del OBS No En principio A través Del OBS No puedo Modificar O no sé Hacerlo Más bien No encuentro Yo Donde Modificar Para aumentar Lo que vendría Siendo Para aumentar Joder Lo diré La luminosidad Gente Es que yo Puedo meter Aquí Por ejemplo Un momento No sé Yo esto El brillo Quieres decir Si 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 Ah mira Cambia El rollo Gente Como lo veis Ahora Se ve Se ve Mejor Se ve Peor Lo dejo Así Lo que Me Lo que Me Digáis Lo dejamos Así Entonces Os parece Pero Mírate La pantalla De Twitch Para que Te hagas Una idea Quita un poquito Es demasiado Yo la pantalla De Twitch Lo veo Lo veo Bastante Bien Tengo Tengo Esa Sensación Yo Así No Vale Vale Pues Pues Lo dejamos Así Ok Vale Vamos a Seguir Vamos a A darle Al 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 farmeo Fino Al Marfeo Uh Que más Hacer un dash De esos de mierda Que hacéis Venga Ven Te reviento La vida Joder Tío Es que Solo Sueltan Carnes De estas A ver Si ahora Oye A lo mejor El farmeo A partir de ahora Es con la carne Tío Te pones a vender Chuletas ¿Me entiendes? Dios Le chaval Me va a Reventar La vida Eh Piel de lobo Vale 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 Esto ya es Otra cosa ¿Ves? Hijos De puta Chaval Vamos a pillar Entonces setitas Y mierdas Porque las vamos A necesitar A ver Descansando ¿Cómo va El wey? Es Es Está Está durito El juego Está mucho Más Durito Que Anteriormente Vale Si Cuando se tendrá Que ver Es de noche Por si apunta Tan mal Con las ¿Por qué Se apunta Tan mal Con las flechas Querrás decir Vale No es que se apunte Mal Es que Esto es un poco Como en Elder Scrolls ¿Vale? Me di cuenta yo Con el arco A medida que lo vas usando Vas mejorando ¿Sabes? Pero claro Al principio No eres la polla Con el arco Mira el puto oso De los cojones Chaval Al principio Te cuesta mazo Pero luego Te vuelves Un puto hacha Yo me acuerdo Con el Con el enano Warrior Que me hice Que vamos Que llegué A un punto Que es que Hasta me talaba Los enemigos Con arco ¿Dónde se ha ido El conejete? Hola ¿Se ha pirado Tío? ¿Se ha pirado El puto conejo O qué? Loco Pero esto Es increíble ¿No? O sea Como que Joder Tío Antes El farmeo Era mucho más Estaba mucho Más fácil ¿No? O sea Pues A ver Solo echar un ojo A ver si A ver si encontramos Por aquí Algún animal Lejos Pero no No tiene pinta Macho He visto Cosas peores ¿Qué cosas Amigo? ¿Qué dices? No hay nada Tío No hay animales Si lo han complicado Ojo Tengo esa sensación Vamos ahí Nuevo seguidor Nuevo seguidor Muchas gracias Nuevo seguidor Ya estaba tardando Ya ha tardado Ha tardado en comenzar a seguirme Que como me Como me sigue Por la calle Bueno Por la calle Ahora mismo No Pues 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 ¿Verdad? Chicos Dos semanas Dos semanas Dos semanas Casi Pues vamos a hablar con el anciano Vamos a pasar a la acción Tío Porque está claro Que es lo que quieren O sea No nos No nos dejan otra Primero vamos a robarle Por supuesto Mira Un cubo Un cubo Te robo ¿Qué tienes aquí? Dos peines Dos peines Te robo A ver ¿Qué tienes aquí? Nada Pues ¿Qué te voy a robar? Bueno El cucharón de la sopa Creo que jamás había visto A una mercenaria mujer Bueno Si puedes lidiar con los problemas De nuestra aldea No me interesa ¿Qué les pasa a esta gente Con las mujeres? I'm a busy woman Palmolart Berren No te lo explico No hemos tenido mercenarios Capaces en Osbrook En mucho Mucho tiempo Por lo que hay Mucho que hacer Bandidos Cultos No muertos Hay muchos lugares Por la zona Que atraen La peor clase De escoria Y como no tenemos Muchos guardias No puedo perder a ninguno Por eso necesito Un mercenario Y si puedes perder Mercenarios Digámoslo así Para eso te pago Tú tomas los riesgos Y yo te doy La recompensa Si los superas Es justo Bueno pues hablemos De negocio Tengo unos contratos Para ti Si completas Tres Estamos a mano Estamos a mano Les daré La carreta Y los caballos ¿Qué te parece? Venga Vamos allá Tenemos unos encargos Para ti Estos son los contratos Equipo de alquimia Y mercader capturado ¿De cuál quieres que te hable? El mercader El mercader capturado Le necesitamos Gente Porque es al que le vendemos La mierda Y es con el que más pasta sacamos O sea que necesitamos A este tío Tengo malas noticias Hace poco tiempo Bert Nuestro Míralo era Bert Nuestro mercader Fue a la ciudad Por unas cosas Y fue emboscado Por unos bandidos En el camino Afortunadamente Sobrevivió Pero ahora lo tienen Secuestrado Por rescate Simplemente No tenemos la cantidad De dinero Que nos piden Para liberarlo Necesito que alguien Vaya a su escondite Fuerte Nervust Y les comunique De manera clara Que no negociamos Con forajidos Libera al mercader Y asesina Al líder De estos delincuentes Yo mismo Me aseguraré De recompensante Trato hecho Bien Está decidido Dame tu mapa Te marcaré el lugar Vuelve dentro De tres días Para recibir tu recompensa Ok Pues vamos a hacer esto Vamos a vender la broza Y vamos a ir A por este A por el A por el A por el A por el mercader Nuestro mercader Favorito de mierda Efectivamente Este era Se me pira La 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 pinza A veces Vale Te vendo esta mierda Te vendo esto también Los peines también Porque no Voy a tener que cocinar Estas carnes Estas que tal Intoxicación Chavala A tope Olvídate No queremos Intoxicarnos Les puedo vender A estas Las setitas A ver No tío No tío Es que las setitas Se vendían Aquí abajo Había Por aquí Un botánico O algo así Míralo Este tío Este tío Le podemos vender Las setitas No te alcanza Para reparar La coraza Te puede venir Bien No No me alcanza Tío Me pedían Seiscientos y pico Chaval Para reparar La puta Coraza O sea que Míralo A este Si le podemos vender Las setitas Así que Eh Nos vamos a quitar Todo Esta es comestible Esta es comestible Pues nos la quedamos Si es comestible Nos la quedamos Ah mira Este te vende Oh Esto Esto es lo que queremos Vamos a llevarnos Un par Por lo menos Eh Y Y yo diría Que ya Pergamino Es encantamiento De revelación Vale Eh Igual uno de revelación Nos viene bien Por si encontramos Algún objeto Que necesitemos No Ah no puedo cocinar Aquí A ver Le puedo vender Su propia jarra Si Pues toma Tu propia jarra Muchas gracias Vale Eh Vamos a vender La piel Y vamos a ir a hacerlo Esto no estaba antes En la beta No Has encontrado El herbolario Del pueblo Si Si estaba En la beta Si estaba En el herbolario Loco Y vamos Que esto sigue siendo La beta Solo que han metido Un parche nuevo Si por eso han hecho Rollback y toda la hostia Pero Pero vamos Que sigue siendo la beta Vale Eh Que hace Tenemos para cocinar Unas cuantas cosas Ya no podemos cocinar Más Vale A ver a donde nos mandan Peligro alto Gente Vale Pues tenemos Una Dos Tres No Una Esquina Esquina Izquierda Y abajo Vale Pues vamos a hacer eso Vamos a ir para allá Eso sigue igual Cuando dejan los cadáveres Tío Y se llenan los Peligro alto Pues guarda primero Puff Ahora que me he ido Bueno Venga Puedes tener razón Si Puedes tener razón Pero vamos Si es que nos va a dar lo mismo Tío Si es que nos va a dar lo mismo Para que le den por culo No voy a guardar Loco Para que Para que Es tontería Guardar Ahora mismo Ahora mismo Es tontería Es tontería Si es que no hemos hecho nada Eso lo escribí Cuando estabas antes En el pueblo El que Ah vale Es que no me he fijado Tío Perdona Lo de peligro alto Que guarde primero Vale Y ahora es para abajo Desde aquí Mira un conejico El conejico El conejico Uf A ver Dios Vamos chico Dale O algo Es que de coña Esto también No Tonko Han quitado Antes estaba Llenito de animales Y lo han quitado Tío Ya no hay animales Apenas Tío Pues eso complica Un cojón Las cosas A ver Yo creo que también Se han dado cuenta De eso Es que Acordaos Como hice yo Con el mago de fuego Antes de ir a hacer Misiones ni nada Me puse a farmear Como un loco Y es que te Te ibas a la primera misión Siendo ya O sea Yéndote equipado Y todo Saldrán por la noche No Porque antes Hemos estado de noche Y solo había lobos Tío No había una mierda Vale No hay gente aquí Me estás diciendo Ah, vale Ya decía yo Digo, mira que me extraña Que no haya gente aquí Joder Es buenísimo, eh Me cago en Dios Pero este Das de mierda Tío Que se ponen todos Toma Eh ¿Dónde vas? Hijo de puta A la leche Bueno No ha sido Para tanto, eh O qué Y era un rogue El hijo de puta Vale Ah, vale Sí, aquí Aquí Uh Dineros Y cosas Muy bien Pues Vamos allá Gente Vamos allá Zas En tu cara Escoria Eso decía No lo he leído Pero en el parche anterior Sí salía mucho Por la noche Pero por el día también Tío Había bichos No sé A mí me da la impresión Toma Hijo de puta Vete de aquí Espera, espera Amigo Oh Hemos subido Loco Hemos subido Gente Vale Eh Chance de esquivar Daño a distancia Vamos a subirnos esto Y vamos a subirnos La fuerza Y Tenemos un puntito De habilidad Que nos vamos a subir En escudos Gente Vale Para empezar a utilizar El escudito Fijaos Resguardo Activa el siguiente efecto Por dos turnos 52% De chance De bloquear 6% De poder De bloqueo Más 20% De resistencia A empujes Pero eso sí Menos 100% De chance De esquivar Bonificación Bonificación pasiva 5% De reducción De enfriamiento Para este árbol De habilidades Vale Me parece bien Eh Creo que Lo voy a ordenar Así Vamos a ver El arco corto Este Si es mejor Que el que llevamos No Si Si es mejor Si es mejor Lo que pasa Que está jodido Pues nos lo vamos A llevar Encima A ver si luego Lo podemos vender Mierda Que hijo De puta Vale Eh Pues mira Nos ponemos esto Aumentamos con eso El chance De esquivar De De bloqueo Fíjate Loco Ala Ya está Esto ya está Ya estamos Ya estamos Rotos Vamos loco Ven aquí Loco Hijo de puta A la leche Revientan bien Eh Revientan bien Ahora Que hijo De puta Chaval Mira hay coronas Aquí en el suelo No habrá trampas Aquí No A ver que tenemos En los armarios Gente Eh Tratado de mandoble Vale Aprendemos habilidades De mandoble Nos llevamos el libro Está clarísimo Pergamino Desencantamiento Vamos a pillar Las coronas Y no tenemos Nada más Por aquí ¿No? Vale Hostias Hostias Pues Tío Yo me veo Me veo Tochito Ahora mismo Eh Gente O sea No sé Ana que nos hemos puesto Un par de habilidades Vale Aquí nos parece En principio Que haya Paja Te podemos Desarmar Esta trampa Bien ¿Qué es esto? Remolachas Pues nos las vamos A llevar A ver Toma 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 Eh Mete Mete bien ¿Eh? ¿Qué pasa Razor? ¿Dónde te has dejado Mi celda? Hoy toca Hoy toca Stonesar Tío Hoy toca Stonesar Es un juegazo ¿Eh? Es un juegón Es un juegón Loco Es un juego Que está en fase beta Muy interesante Y Y han sacado Un parche nuevo Lo han cambiado Entonces Tenía unas ganitas De Pillarlo por banda Quédate a verlo Que Que te va a molar Hombre Pero sin lugar A dudas Desde luego Lo recomiendo Desde luego Y Eh Eh Pues está Muy chulo Tío Es un RPG Rocklike Por turnos Eh Es que junta Un montón De cosas Tío En el canal De youtube En friqueando Tienes la serie Desde el principio Tío Míratela Porque en el primer episodio Explico muy bien Cómo funciona el juego De qué va Además a modo de tutorial Está genial Esa serie Que tengo subida ahí En el canal Así que míratelo Tío Míratelo Que te va a interesar Vale Me dice Ringheart Que me cubre un poquito ¿No? Descanso un poco Dicen ¿No? Loquete Vale Mira Justo Se ha quitado el dolor Justo Está muy chulo Este juego Razor Tío Está muy guapo Es que junta Un montón De Ya te digo De De tipos De RPG Distintos ¿Sabes? Entonces No sé Oivo Un hijo de puta Pero te vas a morir O como Joder Que puta De mierda Loco Como me ha dejado ¿Eh? Que cabrón Chaval A la leche Perfecto Gracias Esta noche Me lo veo Enterito Pues mira Pues así Pues así me das Unas visitillas En el canal De youtube También Coño No pero ya verás Te va a molar Tío Te va a molar Ya lo verás Ya lo verás Muy guapo Y te iba a decir Está en steam Es un juego En fase beta Y está Baratísimo Tío No me acuerdo Yo no me lo compré En steam Sino que me lo compré En una página De estas En plan G2A O algo así Pero no No fue en G2A No me acuerdo En que página fue 11 pavos Tío Me costó 11 uretes Tío Está tirado Está tirado Y para lo que es Y el juego Está en fase beta Y es que es Un juegón En fase beta O sea Cuando esté hecho Va a ser La polla Este juego Tío A mi me encanta Y ya lo has visto Gráficos pixel art Que le sientan Genial Al juego O sea Es que le quedan Brutal Es que si le hubiesen puesto Otro tipo de gráficos Yo creo que le habrían Cagado Tío No hubiese sido Igual de De bonito No sé Cómo Cómo explicar Cómo decirlo El apartado artístico Sabes En ese sentido Brutal Tío Venga Y si te mueres Hijo de Puta de mierda Joder Es que meten Bien Estos Uf 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 Hemos estado Hemos estado Muy 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 Cerca Instagaming No Creo que fue Creo que fue En HRK Tío Creo que fue En HRK La verdad Que veo Los gráficos Y me dan Ganas De jugar Y la canción Relajante De fondo La canción A mi me parece Más bien Como Oscurilla ¿No? Como Malrollera Tío Y luego Esa es otra La dificultad Tío Es brutal Es difícil El juego O sea Es chungo Y encima Tío Mira Por ejemplo Te voy a enseñar Tú empiezas aquí ¿Vale? Y vas cogiendo Quest Pues ahora mismo Hemos tenido que venir Hasta aquí Créeme Que el camino Es largo Bueno Largo Largo No Pero Puedes tener Dificultades Por el camino Te pueden atacar Tal Y Tipo Mayoras Más Y la cosa Es que Solo puedes Guardar En la posada Del pueblo Tío Entonces Como Me maten Aquí Haciendo esta Quest A tomar Por culo Todo lo que Todo lo que He estado haciendo Tío ¿Sabes? Entonces eso También Le da ahí Un punto de dificultad Muy hijo puta Al juego ¿Sabes? Tratado de bastón Lo leemos Aprendemos Habilidades de bastón Gente Vamos a coger la zanahoria Esta ¿No? Hombre Vale Fuera 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 Eh No Vamos a ponernos El arma Cuerpo a cuerpo Para romper Las cajas Todas las cajas Todo esto Ya sabéis Todo esto Hay que romperlo Para obtener Hostia Solo hay un sitio Para guardar Eso sube la dificultad Pero bastante Pero bastante Bastante Tío Y encima Estábamos comentando ¿Sabes? Que han metido El parche nuevo Han hecho rollback Y todo ¿Vale? Para Para este parche Porque han cambiado Cosas tochas En el juego Y También Los campamentos En el bosque Efectivamente Ringer Si, si Los campamentos Que te encuentras Por ahí Puedes guardar En ellos Pero vamos Que estábamos comentando Que es que encima Con este parche O sea Han subido La dificultad Es que la han subido Ah mira Esto también es nuevo Si os fijáis Cuando coges un objeto Y no te cabe Se te abre automáticamente La mochila Tío Para que puedas administrar El espacio Eso está de puta madre Eso mola Tío Oye Esta espada Esta espada Tío Es la polla Hola 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 Ya está Ya tenemos arma nueva Pero así No me jodas Tío Mucho más tocha Pero muchísimo más Joder No me había fijado Tío Y las mazas Es que no Es que no Es que no Vamos a espadas Que ya me he estado subiendo espadas Vamos a espadas Gente Claro Por si te interesa Tirar algo Y quedarte Con lo que encuentras Claro Si eso que dices Me recuerda Al sacred Por lo del inventario Es que Acordaros que antes No Antes No se te abría De forma automática El inventario Cuando pasaba eso Eso es otro cambio Que han implementado ¿Sabes? Entonces yo que sé Es que Y ojo No lo he comentado Sinceramente Hypetrain Studios Es el desarrollador Es un Estudio indie Por lo tanto Estamos hablando De estudio pequeño Con los ¿Cómo decirlo? Gente Con los recursos Justitos Tened en cuenta Que Yo lo he comentado A lo largo de la serie En YouTube Que decía Joder Que putada Que con toda esta mierda Que está pasando Un estudio como este Lo debe tener Muy complicado Y Pues vete a saber ¿No? Cuando van a poder Seguir avanzando Cuando Cuando van a poder Seguir con esto Y en medio De todo el caos este Han cogido Y han sacado Un nuevo parche Y parche tocho O sea Que eso es Eso es De Para quitarse el sombrero Con esta gente Una pregunta Si no te importa Sábado y domingo Haces directo Mañana Domingo Es muy probable Pero mañana no A ver De normal Si eh Hay Hay directo Los sábados ¿Vale? Directo Tanto A partir de las 5 de la tarde Como luego por la noche ¿Vale? Pero Pero mañana no Mañana no Porque es el cumpleaños De la primera dama Y pues Es un día especial Y no No puedo Oye Amor Que te esperas Que es que Directo No La familia Es lo primero Gente Espero que nos importe Así que mañana no Mañana no Tío Pero De normal Si que hay directo El sábado Claro Evidentemente Eh Un licor De esto Loco Solo ocupa una casilla ¿No? Tiene pinta esto Mmm Que le den No me lo voy a llevar Es que Creo que Lo que tenemos Eh Nos va a hacer falta Por cierto Me voy a poner El arco Que claro Yo estoy rompiendo todo Pero Uy va Que hijo de puta Pues viento la vida Eh Pues se nota El arma Que nos hemos pillado Yo creo Yo creo Que a este tío Le he reventado Mucho más rápido Una herradura Te vale más El licor Que las armas Creo Gracias Ahí la tenéis A la primera dama Me vale más el licor Que las armas No creo Loco No creo Ese licor Por lo menos Antes costaba una mierda A ver Lo pillamos Lo comprobamos Rápido Vamos a verlo Pero ¿Por qué no me deja Tío? Ah Que ocupa Dos encima Está flipando Loco A ver Veinticinco Hasta luego Hasta luego Uff Que mal rollo Me da ¿No? El pasillo Este Tío A ver Hay puerta Por aquí Y puerta Por allá Como lo sabía Tío Que iba a haber Un hijo de puta Aquí ¿Qué me ha hecho? A que me mata Gente Si el arma Es más tocha Ayer hablando En tu directo De localina Y mayora Y ahora Empezando a pasarme Localina Otra vez Si no Claro Claro Te dio Todo el hype Es que de todas formas Tío Los juegos Te ha dado Dos críticos Si si Son unos hijos De puta En este juego O sea Te lo ponen Difícil Pero bien De todas formas Se iba a comentar Hay juegos Que Joder Como mola Rejugarlos Macho O sea Mola un montón Tío Que no todos los juegos No sé Te dan Las mismas ganas De rejugarlos Y tal Pero Pero hay títulos Tío Que me cago En la puta Tronco Pues empezamos A estar Jodidos De comida O sea Que Uy Bo chaval Pues Podría haber pisado Esa 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 Trampa Pero perfectamente Bueno Espérate Que empezamos A estar Jodidos De comida Mira Si hay aquí Un tomate Tomate licor Ponía Si os habéis fijado Esperad ¿Cuánto cuesta La herradura? Diez Que le den por culo A la herradura Por diez Por diez de oro No No nos soluciona nada ¿Sabes lo que te digo? A ver Vale Aquí no parece Que haya enemigos Qué raro ¿No? Esta cama Aquí tío Y que Ya he perdido Hasta la cuenta De las veces Que me he pasado Los juegos De Zelda Sí Razor Pero apenas Juego a nada ¿Cómo? Pero apenas Juego a nada Porque no tengo tiempo Ando estudiando Qué bien Pues mucho ánimo Uf Que tenemos aquí A un Ioputer Vale Vamos a dejar Que Que se acerque Joder Joder Puta Es que Me va a hacer El dash Este ¿No? Míralo Chaval Qué cabrón Ven aquí Joder La que me está metiendo A la leche Criticazo Que nos ha salido Hola 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 Pero a la leche No Que le hemos metido El reventón De la hostia Loco O la leche Me he quedado flipando Vale Joder Tío Te lo juro Iba a decir Quiero coronas Te lo juro Gente Iba a decir Quiero coronas No nos salen coronas Toma Seis coronas Vamos Ajo Bueno No nos cabe Pues nada Hostias Hijo puta Este Vamos a por el Está ya reventado ¿No? ¿Qué pasa loco? Vale Hijo de puta Metía bien El cabrón Macho Pues imagínate Cuando tengas Las armas Preparadas Ah Reparadas Reparadas Ahí va Que ha parecido Un amigo ¿No? Me cago En su puta Madre Ah Que putada Loco Hostias A ver Un momento Uf 24 Es mejor Es mejor Este Entiendo ¿Cuánto nos dan Por la nuestra 226 Y por esta A ver 38 22 24 Ya está Tomar por culo Amigo A tomar por culo Ya me lo has dicho Todo Vale Bueno Voy a descansar Que estaba descansando Y ha aparecido Un espontáneo Ahí va Espérate Que tenemos Seth Y ya lo ves Razor Que es muy Tiene su parte También De De juego De supervivencia Tienes que beber Tienes que comer Te tienes que Administrar Muy bien Los recursos Está muy Guapo Es muy Buen juego Tío A mi O sea Me mola un montón Lo recomiendo 100% Y fuera de cámara No te gusta jugar Juegos online Con amigos O competitivos Tipo Counter Strike League of Legends No No tío No soy muy No soy muy De online La verdad Tengo que decirlo Y de hecho Esos juegos Que has comentado El Counter O el LoL No Oye Que yo sé Que tienen Su fandom Y toda la hostia Pero no son Juegos Que a mi En especial Me llamen Mucho la atención Sabes De hecho Si lo piensas Son Juegos Que te vienen Muy bien Para crecer En En plataformas Como Twitch O O Youtube Pero Pero es que no me Es que no me interesan Tío Juegos así No me llaman Demasiado Tío La verdad Y si que habrá gente Que vea esto Y diga Este chaval es tonto Pero Estos juegos A mi me gusta Jugarlos por la noche Y pegarle buen vicio Si 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 No te digo Que no A ver Yo por ejemplo Juego con un grupo De amigos Que es muy probable Que haga directos Con este grupo De amigos Jugando al Pero claro Tampoco tiene nada Que ver Al Elder Scrolls Online Al Tesso No se si Si lo conoces Si has jugado Si te suena Es muy probable Que algún día Haga directitos Con ellos Porque Porque además Son unas risas Con este grupo De amigos Jugando Y yo creo Que va a quedar Guay Un directito Así cachondo Jugando con ellos Y tal A ver Es que me quiero Llevar La piel de ciervo Tío Me la quiero Llevar Macho Entonces Hay algo Que tenemos Que dejar Está claro A ver Esto se puede Ir a la mierda Yo creo Y la patata Esta Pues me la puedo Comer 50 Bueno Y la piel De conejo Cuanto nos dan Por ella Exactamente 20 Fuera La piel De conejo La dejamos Aquí Esto si Nos lo llevamos Es que al final Tío Como tenemos El hueco Justo En la mochila Pues A ver Nos tenemos Que ir También Administrando Como buenamente Vale Remolacha Olvídate Vale Pues nada Pues Creo que Este debe ser El último piso De la mazmorra Si he jugado De hecho Jugarlo con colegas Es lo mejor Que puedes hacer ¿Cómo? Me refiero Al que estás jugando Tú ahora Este juego Que es de supervivencia Y oscuro Mola pegarle vicio Por la noche Ah si 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 Bueno Que vas a decir Antes de empezar Con el tema Twitch y tal Eh Si Si Lo que tú dices Claro De quedarme De vicio Toda la noche Tío Con este juego Y tal Hombre Ya ves Anda Toma El recao Uff Y me Me sigue dando flechas El amigo Eh Vamos a esperarle Aquí yo creo Vendrá No viene Si Si viene Es un gilipollens Toma amigo Espera que te lo explico yo Mira A tomar Por culo Piel de ciervo Tiene No pero este arco Será una mierda Pierde 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 Cervo Anda que No pero no la voy a coger Porque no nos merece la pena Tío No merece la pena En absoluto Uy va Que cabrón A este le reventa Como lo iba a decir Digo A este le reventamos rápido Es que yo creo Que escuchan El ruido Si he jugado De hecho Hola Jesus Bueno Que pasa Luis A las buenas tardes Bienvenido Al directito Lo malo Es que se despierte La jefa Y te pille jugando A las dos A las dos Dice A las dos A las dos A la jefa No le importa Hombre La jefa De hecho Cuando se cansa Tiene sueño Pues se va Y esta puerta Aquí Hola Hola Este cacho de bugazo Que hay aquí Gente Una puerta Aquí En la nada Vale Muy bien Te quedas loco Nada Si lo que estoy buscando Es coronas Hostia Puta Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vale No Aquí en la puerta Lo que pasa Que tienen Tiene escudo Este cabrón Uff Y la metí Mierda 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 A tomar por culo A tomar por culo A la leche Chaval A la leche A la leche A la leche A la leche Me deja loco O sea No 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 se han Reventado Los hayos Pero bien Chaval Que dolor Ya ves Tronco Ya ves Ya ves Tío Y habíamos subido Y habíamos subido El level Y todo Tío Es verdad Pues ya no Ni más ni menos Hostia Loco A ver Tenemos para venderle La piel Aquí al Al colega Uff 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 Está complicado Está complicado Tío Joder Fíjate No habíamos ni venido A hablar Por primera vez Con este Ey No tengo ni los guantes Ni nada Y ahora no me los vende El cabrón Loco Uff No me vende los mismos guantes Tío A la leche A la leche Chaval Más 5 Más 1 Al fuego A la escarcha Costo de energía A las habilidades Cerraduras y trampas Más 4% Guantes de herrero No me interesan Los guantes de herrero Yo creo en principio Eh De las botas tampoco Tío Y el cinturón A ver Yo creo que lo que voy a hacer Es farmear Tío Voy a farmear Vamos a ir Si los bosques del sur No nos valían Vamos a ir a los del norte La pena es no tener Un campamento de bandidos Para guardar antes A ver Es que nos mandan aquí Es que no Es que no hay Campamento No hay campamento De bandidos Tío Por el camino Hostia tío Es que Lo han Lo han La dificultad Lo han elevado Completamente O sea Me parece mucho más complicado A ver También es verdad Que al igual que ocurrió Un poquito Cuando jugamos Con el mago de fuego Eh A nada que Que Aumentas un poquito Que subes un poco De level Que consigues Eh Algún punto más De habilidad y tal Eh Oh mira 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 Ya empezamos con el farmito rico Entonces no Vale 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 Si tenemos jabalices Y tal Buena Vamos a seguir Vale vale O sea que Era esto Era venirte a otra zona De bosque Aunque bueno Tú fíjate Todo lo que hemos recorrido Y que hay aquí Un jabalí Fin De la película O sea Eh tío Ahora cruzan De lado En el mapa ¿No? Por lo que he visto O sea fíjate Ha desaparecido aquí Eso es que se ha metido Por esta zona Entiendo ¿No? ¿O qué? Lo que pasa es que Claro es que te puedes perder Con una facilidad Hostias tío Ha desaparecido El bicho No jodas O sea ahora salen De la zona En la que están Antes no era así Pues eso complica La caza Muchísimo Eh Que a ver Si creo que lo Creo que lo comenté Jugando Si cruzan ¿No? Creo que lo comenté Jugando Una baza Es decir Eso yo me imagino Que lo acabarán cambiando Porque es que Es que si no tío O sea es que Es que Es que Es que hacías lo que te daba La gana tío Claro pero Uuuu Joder loco Es imposible ¿O qué? Vamos hombre Madre mía Que mal eh Madre mía tío No le doy ni una ¿Dónde está? Vale Está aquí No le puedo dar tío Hay muchos árboles A ver Una serpiente tío Me cago en la puta Loco Hija de puta Muérete Coño A la leche tío Pero es que es increíble ¿No? Si si tío Cruzan eh Si que cruzan tío Vale Cruzan Pero donde van Desaparecen O sea Hola Se acaba de meter aquí Con el mago de fuego Lo tenías tirado Si 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 Está claro eh Que este personaje Es bastante más chungo De manejar O sea Si 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 Está complicado Está complicadete Pero bueno Aquí hay bastantes animales Pero mira tío Es que se van Pero a la que cruzas Ya no están Entonces O sea Hola La han cagado Que te cagas Haciendo eso ¿Sabes? Porque ahora es imposible Cazar tío Es imposible O sea No se puede tío O sea Les tienes que pillar Les tienes que pillar De cerca Porque es que O O que te salga un crítico Con el arco O algo Pero es imposible tío Así No se puede No se puede tío Es que Vale Que Que huyen Que cruzan Mapa y huyen Ok Vale Te lo compro Pero cabrón No que crucen Ni desaparezcan tío Porque entonces Ya estoy por aquí Que me han llamado Por videollamada Muy típico De estos tiempos La videollamada Mira ¿Ves? Como esto Es que tío Es que 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 Míralo Si se va por aquí Y desaparece Pues hola ¿Qué tal? ¿Qué posibilidades? ¿Me dejas a mí Para poder ¿Sabes lo que te digo? Para poder farmearlo Tío Nada tío Esto lo han complicado Que te cagas ¿Eh? Como si fuera Caza real Bueno La caza real El gamo Se va Para adelante Y desaparece ¿O cómo Cómo va esto? No me jodas ¿Y se ve aquí Un árbol Roto? ¿What? ¿Hola? Oye tío La han cagado Un poco ¿No? Con algunas cosas Me da a mí La sensación Estoy viendo Muchos errores ¿No? De De gráficos Tal Como antes Cuando hemos visto En la En la Esta La La puerta La puerta Esa En La puerta A la nada Es que Mira 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 Uf Pero un oso Tío O sea Hola Vale 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 Que hijos De puta Bien Uh Criticazo Me ha salido ahí ¿Eh? Uf Pero viene el oso Vámonos Vámonos Me cago en Nos matan Si Tiene pinta Vale 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 Mira el oso Mira el oso Como nos va a hacer el trabajo Gente Uf Madre mía Loco Esto es increíble Esto es increíble Tío Esto Se lo han flipado mucho Con la dificultad Desde mi punto de vista Demasiado jodido Tío A ver si se ha pirado El oso de aquí Tío Por favor ¡Pieres de zorro! Uh Fíjate Chaval Hola Ven aquí Ven aquí No te pires No te pires Cabrón Buah Se nos va Es que es imposible Tío Eh No es que no le pillas Tío Eso No me gusta nada Tío No me gusta nada Eso que han hecho Eh Considero que lo han cagado Impresionante Tío Divirtámonos Dice Lo mismo te digo Ven Ven que te vas a divertir Ven Ven aquí Chico A la leche Cuántos sois Cabrón Espera Espera Eh Hemos subido Gente Joder Loco Nos mata Nos mata No me lo creo Tío Subimos y nos matan Gente Pero que tristísimo Chaval A la leche A la leche Tío Pero que es esto Pero que es esto Chaval Estoy flipando Ahora mismo Eh Gente O sea Tío Pero que lo han hecho Será un bug Seguro que en el juego Definitivo lo arreglan Lo de los animales Que desaparecen Pues hombre Digo yo Que lo tendrán que arreglar Porque Joder Si no Está complicado Eh Oye Me da la sensación De que Eh Me veis Bastante Después De De O sea Que hay Que hay como un retardo En la transmisión ¿Sabéis lo que te digo? Mira Esta armadura Es mucho mejor Dos mil trescientos Cuesta What? Están flipando Da la sensación De que no va A la par ¿Sabes? Es que no sé Yo creo que sí Que sí Que Que va a la par Tenemos que comer Ah bueno Y el peine Te lo puedo vender a ti Si no He estado más Un peine Hola chaval Que vende Carne cruda Asada Pero tío Igual O sea Ahora La comida Ocupa Mucho más hueco Y es peor Hay un poco De delay Si Eso lo configuras Tú Puedes poner el delay Que quieras Hay un poquito De delay O qué Si Pues no sé Cómo Configurarlo Ahora mismo Si te digo La verdad Pues nada Vamos a cazar Bandidos Calar Muestranos lo que tienes Mira lo que tengo Ven Toma Le echazo la cara Tengo Si lo quieres Lo querías ¿Verdad? Pues nada Tuyo es mío No Joder Y me viene una serpiente Tío Por arriba Yo flipo De verdad Pero que loco ¿Estáis flipando O qué? A la leche Chaval Mira el zorro El zorro No le han cambiado El sonido ¿Eh? Que siempre me ha hecho Un brazo de gracia Tío El sonido Que hace el zorro Me cago en tu puta vida Loco Me cago en la puta Gente Uf Vale, vale, vale Vale, vale Eso es Mataros entre vosotros No, no, no Yo me piro Machote Hasta luego ¿Puedo descansar aquí? Te lo agradezco Un montón Stonesarts Me cago en la puta Gente Eso tiene que ser Fuera del juego Desde el OBS O el que uses Fuera del directo Ostras Sí, sí, sí Claro Utilizo OBS Fuera del directo ¿No? Fuera del directo Vale Pues me veré Algún tutorial Este es el nivel Fíjate Oye ¿Esto que suena? ¿Esto que suena? ¿Es la casa de la bruja? Gente ¿Este soniquete Que suena? ¿Esto que suena? ¿Sí, no? Ah, no ¿Qué coño es esto? A la leche Que hay gente colgada Aquí, ¿tú? Cuerda Pero ¿Qué sitio es este, tío? ¿Puedo guardar ahí? No lo sé ¿Pero esto? Cuarteles arruinados Y es un sitio de interés ¿Sabes? Es un punto de interés, tío Esto es nuevo Y se puede Y se puede entrar dentro A ver ¿Podemos cocinar? No podemos cocinar Pues en principio No puedo guardar aquí A ver Hola Pues aquí no parece Que haya nadie ¿Dónde vamos? Dinero y cosas ¿Eh? ¿Y este sitio, tío? Eso es irule, ¿no? Pues casi Pero habrá gentuza aquí No, tío ¡Oh! Espadas, gente Espadas Más habilidades de espadas, chaval Qué buena, tío A la leche Eh, pues Fíjate Esta no es la cabeza del jabalí A la leche Es la cabeza del jabalí Del posadero Cuando nos ha contado antes la... La historia, gente Qué fuerte A la leche Qué guapo, ¿no? Estoy flipando ahora mismo, tío Como... ¡Eh! ¿Qué podemos guardar aquí, tío? No quería farmeo Pues ahí tienes Hostia, pues tienes razón, Javi Va a ser este el farmeo, tío Los puntos de interés Hostias, tío Qué guapo, tronco Vamos a dormir hasta las putas 10 de la mañana ¿Qué te parece? Descansaditos Nos vamos de aquí Qué guapo, loco Mira, me voy a comer la puta carne esta Variación del hambre Resistencia al hambre Te quita la sed Te quita el dolor Esto es la polla, el coñac, tío Qué buenísimo Puede que este objeto les interese a algunos comerciantes Dados Eh, tío Brutal, eh Esto me ha encantado, tío Qué guapo esto Y mira, la cabeza del jabalí Nos dará el posadero Una recompensa o algo Es que es muy probable, eh Hostia, volvemos para el pueblo, eh Volvemos al pueblo echando hostias, gente Tratado de gemancia, gente Uh, 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 uh Qué buena Qué buena, tío Qué buena Estoy flipando ahora mismo, eh Estoy flipando Habla con el anciano de Osbrook Ah, vale Eso es Qué hace Le entra a sed otra vez ¿Por qué? What? Vamos para el pueblo Vamos para el pueblo Ahí va Ahí, chicos Miren ¿Quién demonios es ese? Atrápenla Hostias No, 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 no Yo no sigo conversando Me meto aquí dentro Y les espero No se van a meter Aquí dentro ¿O qué? ¿No? Hasta luego Ahora te he visto Hijo de puta Eh A la leche A la leche, chaval Menos mal Que hemos guardado Justo aquí, eh A la leche, tío Es un miniboss El hijo de la gran puta Ja Y ahora ¿Por qué no me cabe, tío? Ah Porque antes hemos comido Vale Ahora sí Vale Y tenemos que beber También Pero tanta sed Tienes ¿O qué, amigo? Amiga Qué hijo de puta Patrón Con loquete este, ¿no? Ah, y ahora No nos los encontramos Vale Qué movida, tío A la leche A la leche Cómo mola esto, ¿no? ¿Ves? Esto 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 bien Esto bien Stonesark Animales que se teletransportan Mal Puntos de interés Realmente interesantes Bien A ver si Ojalá que pudieran oírme Ojalá que estuvieran aquí En el directo A la leche A la leche, chaval Que me había metido La del pulpo El hijo de puta Ese, eh Toma Ya, ya Si te he visto Que ibas a hacer El dash De los cojones Venga ¿Quieres otro? Vamos Mierda 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 A ver Uf Estamos a puntito De subir de level Lo cual Está interesante Cojones Es que no tenemos hueco, tío Para la piel Por culo No me la voy a llevar La voy a dejar ahí Y más adelante Venga por ella Me va a hacer el dash Míralo No me mates, cabrón Que hijo de puta, tío Bebe el coñac Venga, corre Bebe el coñac Pero loco Que te da un día A ti con el coñac Cabrón Mira, tío Mira lo que pasa Por beber coñac Loco Nada más Me parió Joder Que te mareas De verdad, eh Te lo digo A la leche, tronco Yo me mareo, eh Me mareo Mirándolo, gente Te lo juro Ay, me cago En tu puta madre Mierda ¿Para qué te habré hecho caso? Ringheart Se parte la polla El cabrón Buah, pues como salgamos Y este el miniboss Ese nos dan por el culo Te lo digo también Venga ya, hombre Venga ya A comer, hombre Y a beber Y lo que haga falta Vamos Joder, eh Tío Está duro Me Le estoy a usar De los cojones Mira, no vienen Vale Vale, vale, vale No, no, no El coñac es para venderlo Y ahora Jesus No hace milagros No, ahora Jesus Le tienen Le tienen bien pillado Todo saldrá bien Sí, seguro que sí Dale, dale Que va a salir de puta madre Ya verás ¿Cómo vamos? No nos queda mucho Para subir de level Igual enfrentarnos a un oso No es la solución También os lo digo, eh Joder, tronco Con los ¡Uuuh! Una polla Mira, mira Mira lo que voy a hacer Veniros, venid Ahí estáis Ahí Os matáis entre vosotros Os voy ayudando A ver Toma Toma ya, chaval Vamos ¿Alguien más? Vale, tú también, ¿no? Venga, vente por aquí Ven Ven, ven, ven Toma, hijo de Tu puta madre Ahora sí Hemos subido, eh Vale Nos vamos a poner en fuerza Y nos vamos a poner en agilidad Y Vamos a aumentar Vamos a aumentar habilidad A ver A ver, a ver Voy a hacer como antes, tío Me voy a poner escudos Voy a poner escudos, gente Voy a poner escudos Y yo creo que aumentamos Muchísimo el chance De esquivar y demás Y que no nos maten tan fácilmente Vale No las quiero Ah, vale Que me había quedado sin flechas Ya, y todo Carne fibrosa No tenemos hueco, eh Carne fibrosa cruda Hostias Pues eso igual nos interesa Ven por culo al peine Voy a llevar la carne La cuerda igual No sé Para qué la quiero Eh A ver Ah, pues si es la misma mierda De siempre Vale, vale Pues no Eh Nada Vamos 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 para el pueblo Vamos para el pueblo Sí, hombre Venga, dale Vamos para el pueblo Escudo Y repara la armadura Y cómprate un equipo Mejor de paso Sí ¿Has visto lo que cuesta el equipo? Dos mil y pico De oro Chaval Dos mil y pico De oro El equipo Nada, está claro que Que lo que hay que hacer Es lo que acabamos de hacer, eh Ir a los puntos de interés Está clarísimo, tío Porque es que nos ha salido Nos ha salido muy a cuenta, tío El puntito de interés, macho Eh Nada El El herrero, tío Podría haber tu mercancía A ver Veintisiete Yo creo que esto sí Esto yo no Ciento treinta Nos da por esto Esto también es para él Bueno Es el nuevo señor Recolector de mierda Este hombre Él nos da veintisiete Por esto Pero quiero ver si el de Tranquilo Que vas a hacer Oritos No lo sé yo A ver Ah, vale, vale Mira Ahora no cuesta tanto Repararla como antes Es una polla Setecientos trece, chaval La reparamos, eh La reparamos para ir a tope Con la armadura Vale, esto se lo vendemos también No vende armaduras De momento este hombre, eh Vende un escudo Bastante mejor que el nuestro Parece, ¿no? No, 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 eh No, macho El nuestro es un muy buen escudo, eh Hostias Vale Voy a ir al de Al de la madera Este me daba veintisiete Por la Por los nunchakus Estos raros A ver el de la madera Si me da algo más Es bueno tenerte aquí Quizá finalmente Traigas algo de orden Espera Esperar A que Odar Haga algo Sobre eso Es una pérdida de tiempo ¿Por qué los guardias No imponen orden? Guardias Son viejos debiluchos O adolescentes Solo reciben unas armas Para proteger y servir Aún no saben ni cocinar O peor Son del siglo pasado Hazme caso Todos ellos morirán Cuando venga la lucha de verdad Algo que no le importa Odar Antes teníamos Muchos más tipos En Osbrook Ahora están muertos O sirviendo Bajo otra bandera Ya no queda casi nadie En la aldea Ahora solo somos Yo El herrero Y un par de chicos más Vale Veintisiete Y este cincuenta y cuatro Vale El de la madera Sigue dando más Por los objetos de madera Como siempre Y sus escudos ¿Qué tal? Pues son mejores Son mejores Bueno Son mejores Resistencia al fuego Nada Resistencia a empujes Sí Chance de bloquear Bloqueos Pero chance de esquivar Mucho menos Costo de energía De habilidades Hostias tío Fíjate Dos mil Un escudo Loco Y la estatua Tendría que venderla En el mercader capturado Te daría más Ostras Y sus escudos Ya Eso estamos mirando Fíjate Mil ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Nada No No me voy a comprar Un escudo de estos O sea No es No es mejor Tampoco Que lo que tenemos ¿Sabes? No me interesa Tío Ahora mismo no Joder Que si son caras ¿Qué? Arreglado Ya tenemos cinturón Gente Cago en la leche Ni me había fijado Oye ¿Tenemos piel? No Por cierto Los libros Tío Los libros ¿A quién se los vendo? Tío Tú me compras unos libros Tú que vendes verduras ¿Qué vas a comprar tú? ¿No? ¿Y el herrero? ¿Quiere unos libros? ¿El herrero? Lo dudo ¿No? A ver No Joder ¿Y a quién le puedo vender Los libros? Loco Pues nada Darle la cabeza al jabalí Ya tío Eso voy a probar Es verdad Vamos a ver qué pasa Es como una cuestión secundaria ¿No? Quiero aquí Écharle un vistazo ¿Este trofeo te resulta familiar? Oh Qué guapo eso Increíble Es el mismo trofeo Que me robaron ¿Dónde lo encontraste? Me lo encontré Como decoración En el campamento De unos bandidos Con que allí estaba Sabía que ese canalla Me lo había robado Pues Buen trabajo Creí que nunca más Volvería a verlo Ah Ahora la taberna Tiene que volver A sus tiempos de gloria Esta cabeza Siempre me trajo Buena suerte Cuando me la robaron Ocurrió una desgracia Tras otra Se murieron mis cerdos Y luego se murió el rey Comenzó la guerra Sí La cabeza definitivamente Tuvo que ver con todo esto Todo mejorará ahora Le voy a Le voy a contestar Esta mierda ¿Eh? Oye Ahora formamos Una gran amistad A partir de ahora Puedes esperar Una bienvenida digna De la realeza En mi taberna Si quieres un trago Pasa por el jabalí negro La casa invita A la primera cerveza Que así sea Te haré un desconto especial Gracias Cerveza gratis ¿Cómo negarse? Y esto es todo Tío En serio Eso como siempre La casa invita Anda A ver tío A ver un momento Lo que te La cerveza Te emborracha A mi no me interesa Esto loco No queremos alcohol Ah pues la cerveza Que me invitas Te la vendo Anda Lo siento Adiós Jisus Comeré Y debo Limpiar la casa Para juntar Para Switch Claro Pues Pues se hace bien Luis tío No pasa nada Hala Nos vemos Que se te ve bien Ve juntando ahí Poquito a poco Para esa Switch Me cago en la leche Un abrazote tío Muchas gracias Por haberte pasado Por el directo Véndesela Si si no Si ya lo has visto Si que va con delay Esta mierda Si Vamos a cocinar La carne Eso es Vamos para arriba Voy a guardar Los libros Aquí En el Joder Que te pasa Voy a guardar Los libros En el cofre Para que no nos ocupen Espacio Adiós Adiós Luis No es que tú Lees después Puede ser Si que lea después No te digo que no Y Nada Vamos a dormir Una horita Yo creo Vamos a comer Porque tenemos Bueno Voy a comer pan Tío mismo Ey Porque tengo Dos 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 bolsas Tío A ver un momento Esta bolsa La voy a guardar En el baúl Esta bolsa La voy a guardar Así para cuando Acumulemos Mucha pasta Si es que ocurre En algún momento Porque estoy viendo Que Hostias Pues yo creo Gente Que vamos a hacer Un puntito Más de interés Y Lo vamos a ir Dejando Mira Tenemos otro Punto de interés Aquí Y tenemos Uno aquí Después del molino Vamos a hacer este Por ejemplo ¿No? O vamos a hacer este Este está más Más cerquita Sería esquina Esquina para arriba Esquina para arriba Tío Vamos a un montón Tío Lo de la cabeza De jabalí Le da otro rollito Al juego Le da otro rollito Muy guapo Tío Y este Que nos comenta Este hombre ¿Necesitas un caballo? Este es ligero Y dócil Te lo daré A mitad de precio A ver Y como No me da Caballos O sea Esto Si que Todavía No lo van a meter Ocurre algo interesante En estas tierras Le hemos preguntado Ah Tengo una yegua Por aquí Un unicornio Además Un animal Tan noble Que podría gobernar Aldor Aunque ahora Que lo pienso Tenemos demasiadas yeguas En el trono ¿Qué otra cosa Te interesa saber? No se me ocurre Nada más De lo que hablar Buena suerte Mayfrey Vale Hemos dicho Esquina arriba Esquina arriba ¿No? Pues madre mía Con stones ¿No? Como lo han complicado De cojones Tío Anda Espera A ver Si te puedo Reventar Lo que viene Siendo la cabeza Joder Lo que Me ha bloqueado El ataque ¿No? Buena A la leche A la leche A la leche Gente Todos los que vienen ¿No? A la leche Uno se ha quedado ahí En una trampa Ha pillado Uf 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 A la leche Tío Vamos Hijo de puta Ven Vamos Que hijos De puta Chaval Hola Las hordas De Mordor Te persiguen Pero bien ¿Qué quieres tú Pipi? ¿Qué quieres Pipi? ¿Quieres morir ¿No? Pues nada Yo te ayudo No te preocupes Vale Mira ¿Qué es esto? Heroísmo Sientes la furia Recta en tu interior Qué guapo Chaval No estoy tan tocado O sea Puedo volver ¿Sí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Vamos ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? Aquí igual Ya me lo estoy flipando También os lo digo No Vamos ya Loco 24 de daño Ah Es que no nos hemos cambiado La espada 24 de daño Tío Vale Eh pues Es otra forma de farmear También te lo digo Talarte bandidos De estos Y vender las armas Eso da pasta Es así O sea que Vale Vale no me quedan flechas ¿No? Vale Cacho de criticazo Que me ha salido Cacho de criticazo Tío 24 Vale no El que tenemos Tiene más durabilidad Eh Genial Voy a descansar aquí Para recuperar la energía Más que nada Hostias Este es un poquito más Hijo de puta Hijo de puta ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí Sí, sí Vas a hacer oros En breve Sí Tiene pinta Sí Hostia Es verdad Eh Vale Estamos aquí ¿No? No Estamos aquí O sea Tenemos que ir ahí Que se me ha pirado Tú Que no me acordaba De que estábamos yendo A un punto de interés Vamos para allá Mira Más gente Tío Más gentuza Macho No No tengo Pues mete bien Tío Lo que pasa Que estos enemigos Me da a mí Que son Que son muy mierders Tío ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? Que estos son Normalitos ¿Sabes? Pero a nada que te ponen Uno más o menos Tocho Sufres Sufres pero bien Necesitamos comer Hostia Esto se ha puesto malo Tío Fuera Se ha podido El trozo De ese carne Tío Vale Pues se supone Que es aquí Se supone Que aquí Tiene que haber Un punto de interés Gente Pero No suena musiquita Ni nada O sea Que no creo Que sea nada Especial Será un simple Campamento De bandidos Míralo Pero Pero ¿Por qué no me deja Tío? Vale O vale A ver Hijo de puta Toma Que buena Que buena Que buena Que buena Loco A la leche Gente ¿Dónde vas ¿Dónde vas tú Tan rápido? ¿Qué me has hecho ahí? ¿Qué me has empujado Con la Con la porra esa? Oh mira Ya está Ya no Ya no empujan más Amigo Joder Tenemos un huevo De materiales Y de cosas A ver ¿Puedo cocinar? No No tengo nada Aquí Vale Tenemos este baúl Colaza familiar De los dervine Ah vale No Son nuestros Digo Que me acabo De encontrar Túnica de aprendiz Pero Una matista ¿Cuánto dan? 100 Esto cuesta 96 52 No Pero es que Sale más a cuenta Llevarme las armas Olvídate No tío No tío Si Vamos a dormir Hasta las 9 Hostia Se está lloviendo La lluvia No Otra vez No Joder Con la lluvia Loco En todos Los putos Juegos Vale Vamos a volver Al pueblo Pero tío ¿Por qué tiene tanta Puta hambre? ¿Qué le pasas? ¿Te notas? Flipo Pues No hay más comida Amigo Ahí va Las serpientitas Que por cierto Las serpientes Tío ¿Qué pasa? ¿Por qué no te sueltan carne? Se puede comer ¿Sabes? O sea Hola ¿Por qué? No te sueltan carne Las serpientes Tronco Es que eso Me parece muy Folsimer También ¿No? Vamos Digo yo ¿Eh? Ya no te queda Agua Tampoco No Si que me queda Agua Tío Todavía me queda A ver Hola Ah Uf Bueno De todas formas Si ya vamos Al pueblo Ya vamos Al pueblo Si llegamos Claro Pero que lleguemos Sería la hostia Poder cazar Pero es que No podemos cazar Hola ¿Y si avanzas? Nos está persiguiendo Una puta serpiente Tío Cago en la leche Vale Ya estamos en el pueblo En principio Bueno En general La carne de serpiente Solo se come En los países asiáticos A ver Si Vale Pero joder Es un juego De supervivencia ¿No? O sea ¿Qué? Estás en mitad Del campo Te talas una serpiente Y no te la comes Si tienes hambre Tío No te la asas Si te la haces Ya te digo yo Que vamos Me juego el culo A que en el medievo Se comían serpientes Y lo que les echasen Pero así O sea No sé ¿Qué le pasa? Tío ¿Qué? ¿Le da hambre Y hambre Y hambre? ¿O qué? Es que eso también Tronco Vale Esto es pa' ti Esto es pa' ti Y esto es pa' ti Bueno Se hace dinero También Se hace Se hace Se hace Chance Golpe débil Esto es todo ¿No? Uf Esto quien me lo arregla Tío El peletero Vamos a ir a vender Vamos a ir a vender Las de Las de madera Este tío Pues tenemos que ahorrar Pa' un escudo De estos Porque Están tochos Bueno Tenemos 600 de oro Ahora mismo Este me lo compra Por 65 ¿Esto qué es? Efectividad De las curaciones Mejora esto Vale Nos lo vamos a pillar El peletero Vamos a ver Necesito Reparar esto Genial Ay Y es un escudo de piel Anda 65 También nos da este Esto nos puede venir bien Nos lo vamos a pillar Y esto Si nos mejora un poco Así que Le voy a vender Estos Y Voy a vender ¿A quién le puedo vender La gema Esta? No sé Habría que ver Si en el medievo Se comía serpiente Ahorra para el escudo Es un escudo Reforzado con cuero Si Si pero Claro que te lo repara El herrero Sabes O sea El peletero Perdón No lo repara Eso está guay Es verdad La gema Tío Este tío Me la comprará El mercader Si El mercader Capturado Si 65 Es que me parece Poca pasta Tío Por la gema Pero bueno Se la voy a vender Se la voy a vender Vale O sea El punto Punto de De interés El punto de interés Tocho No No está O sea No es siempre Ha sido Justo ese sitio Que hemos encontrado Ese sitio Debe ser rollo La Hostias Debe ser rollo La casa de la bruja Mira es verdad Ahora está la cabeza De jabalía Que guapo A ver Este tío Cuanto Vale Vamos a llevar Un jamón De estos Y una de estas Y Y poquito más Y yo creo Que podemos Hasta Visitar Otro punto De interés Podemos ir Al de Que está Más allá Del molino Si es otro Campamento De bandidos Pues bueno Pues otro Campamento De bandidos Pero Está claro Que Ahora mismo Como han dejado El juego Es la única Manera de poder Hacer dinero Tío Además Que nivel Tenemos Ahora mismo Estamos en nivel Dos Y a mitad Ya Del nivel Dos Bueno Yo creo Que hacemos Este Y Y ya Si que si Cortamos Porque además Va a ser la hora De salir a aplaudir Ya tienes Hambre Loco Come un poco Anda y cállate La puta La boca Madre mía Chaval Pues está Pues está interesante Está interesante Los cambios Que le han hecho Tío Me Me Mola Uf Toma yo Chaval Criticón Que nos ha salido Gente Oh Oh Que buena Que buena Loco Nos lo hemos talado Nos lo hemos talado Gente Que buenísima Si señor Chaval Que buenísima Cuanto nos dan Por la piel de jabalí Ehhh Vamos ya Tío Pero por qué No entiendo Uff Le damos No le damos Tío Uff Es que es Chunguísimo Tío Por cierto Está aquí el punto De O sea El punto de interés Si no Si Oigo Vamos Vámonos de aquí Loco Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que nos revientan Vivos Estos hijos de puta Son un Son un huevo Tío Vámonos de aquí Oh no 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 puede ser Chaval No puede ser Loco No puede ser No puede ser No me lo creo Tío Estaba quedando Ultra épico Me talaba Cuatro lobos Tío Me cago en la puta Gente No puede ser Tío Que tampoco Hemos hecho Nada Hemos cruzado El molino Pero joder Tío Me cago En la puta No jodas Tío No puede ser Digo Wow chaval Me hago de oro Joder Habíamos cazado El jabalí Eso sí Me cago En la puta Tío Que putada Loco Eh Tenemos la cantimplora Llena Sí Joder Loco Joder Habíamos cazado El jabalí Tío Habíamos cazado El jabalí Y habían soltado Pieles Y carne En los lobos Que me había talado Joder Me cago en la puta Que injusto Eh Tío Como me jode Eso de este juego Tío Que te coja un enemigo Y te haga dos Putos Críticos Seguidos Y te dan Por culo Tío Que putada Tío Joder Que putadilla Macho Vale Vamos a buscar Ese punto de interés ¿No? Porque está aquí Sí o sí O sea Ah no Está después De esta De esta casilla A poner Tenemos ¿No? Flechas Tenemos flechas Joder Que flechas Habría que comprar Tío A ver No No voy a tener Ni de coña La suerte Antes ¿No? De hacer aquí Un criticazo Y que se nos muera Desangrado El tío mierder Joder Joder Puta De mierda Hola No te vayas Por favor Te lo pido Vale Se fue Vamos a ver Que nos encontramos Te digo yo Ya que es un Campamento De bandidos Si no hay Musiquilla Ni nada Míralo Venga Vamos Venga Joder Somos tontos ¿O qué pasa aquí? Chico Hijo de puta ¿Cómo entras de fuerte ¿No? No Es que tío Los El cooldown De las habilidades Están bien Muy grande ¿No? Menos mal Que has guardado Si Si macho Porque si no No pero a ver Es que no quedan más huevos Es que Te vas a ir sin guardar Ni de coña Bueno 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 Mira cada vez se va haciendo más de noche Y yo creo que se ve bien ahora mismo ¿No? El juego O sea Pues nada Pues volvemos Volvemos para el pueblo A vender lo que hemos pillado Pero ya ves tú Ya ves tú Lo que hemos hecho Punto de interés El bueno ha sido el anterior Tío Es que Joder Es que lo vamos a tener complicado ¿Eh? Por lo que estoy viendo Tío O sea Lo vamos a tener muy complicado Tío Porque O sea Necesitamos al mercader Este Para poder hacer más dinero Pero claro Es que la misión es Chunguísima Y los animales Tío Hola Es que es una cagada Eso que han hecho Pero bueno Bueno ¿Esto es el molino? ¿O es el pueblo ya? No es el molino Y el molino Nunca 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 nos hemos metido Dentro Tío Ahora que lo pienso Seguro que le podemos Saquear Todos sus bienes Por cierto Vamos a hacer Una rondita cachonda Bueno Ya he subido de nivel A lo mejor Ya lo tienes más fácil No sé yo No sé yo Loco Si lo tenemos más fácil Yo veo que La dificultad Ha aumentado Tío La dificultad Ha aumentado Es O por lo menos Es la sensación Que me da A ver Le puedo robar A A esta gente En su cara Si ¿no? Genial Hola Vengo aquí A robarte A ver si podemos Si podemos guardar Vale Y le entra Sed, hambre Caca Pis Todo lo que Todo lo que Quieras Le ha entrado ¿Cómo no? Venga chico Déjame pasar Vale Mira aquí Tenemos al herrero Buenas tardes Podemos Podemos comerciar Un momentito No te importa Noventa y ocho Te da solo Tío Es que te da una mierda El cabrón Es que esto es una mierda Tío Noventa y ocho Acuérdate de vender las cosas Y después guardar Para hacer la quest Para hacer la quest Como para hacer la quest Si Si A ver No he guardado O sea He guardado Primero Porque hemos llegado de noche Y no había nadie Para vender Por eso he guardado primero Para que se hiciese día Siete Uh Ciento cuarenta y dos Nos da por eso Bueno Bueno De todas formas Parece que no Pero oye Mira Poquito a poco 622 Tenemos ya Con la tontería Parece que no Se va Se va juntando Pastilla Pero Cuesta Cuesta mucho más De lo que costaba Antes Igual tío El hambre Me da la sensación Acuérdate Para hacer la quest Del mercader Si si El hambre Me da la sensación De Y el hambre Y la sed De que son mucho más Acusados Que antes Del parche Que han metido O sea No sé No sé tío No sé Me deja A ver Que vende esta Esta vende también No sé tío Me quedo con una Con un sabor agridulce Ahí en la boca No sé cómo explicar Bueno pues yo creo Que lo vamos a ir dejando Por aquí Voy a despedir A las gentes Del youtube Gente del youtube Que veis esto Resubido Si os ha molado Este Videito De dos horas y media Que me he marcado Los cambios Que han hecho Las veces Que me han matado Que seguro Se habéis partido Los gentes Pues venga Por favor Dejaros ahí Unos likes Y si es la primera Vez que llegáis Al canal Pues suscribiros Que ya somos 520 fricazos Y fricazas Y así Pues oye Pues me motiváis A que yo siga Con esto Eh